Un nuevo concepto en calidad. Alto valle, rectificaciones, tapas de cilindros, reparación integral de tapas de cilindros, cepillado de tapas y bloc de cilindros. Una empresa nueva, atendida por sus propios dueños. Seriedad, experiencia y calidad. Villegas 1521, General Roca, teléfono 42 85 83. Un nuevo concepto en calidad. Alto valle, rectificaciones. Bienvenidos al mundo de alto valle, rectificaciones. La primera máquina con la que nos encontramos es la bruñidora de cilindros. Ella nos permite preparar dos aros para que tengan el perfecto recorrido. Su función es contribuir al uso correcto de la lubricación. Ahora pasemos a la siguiente máquina. Acá tenemos una alizadora de bancada. Se encarga de perfeccionar lo que posteriormente servirá para coordinar el trabajo de la leva y la bancada del motor. Ahora, la cepilladora. Esta moderna tecnología permite trabajar sobre aluminio y materiales de fundición. Soluciona inconvenientes de bloc y tarro. Y aquí la máquina más importante, el torno. Herramienta vital indispensable para crear tapas, bujes y precámara. Más adelante tenemos la escuadradora y la empernadora. Ahora vamos a ver a la rectificadora de asiento de válvula. Que ella prepara los acopres para trabajar motores de todas las marcas. Como nada queda librado al azar, se pueden hacer diferentes pruebas hidráulicas en bloc o radiadores de fe. Acérquense, contamos con un amplio stock de repuestos al servicio de su motor. Si no tenemos el repuesto que usted necesita, se lo conseguimos. Nuestro fax es 427-275. Envíos a toda la provincia. Los esperamos en Villegas 1521 de la ciudad de General Roca. Esto es Alto Valle Rectificaciones, un nuevo concepto en calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!